Las pasiones de Betty ¿Estás bien, Betty? Se te rompió otro florero No, señor Krabstek Se rompió mi corazón ¡Betty! ¡Horn! Querida, déjame explicar No me mientres más Voy a tener tu bebé Y si yo no puedo tenerte, nadie más lo hará ¡No! Si lo quieres matar, vas a tener que tirar a través de mí Sería mi placer ¡No! Espérate, no lo hagas Viéndote así, me doy cuenta que todavía te quiero ¿Qué? ¡Te quiero también! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡No!